Vamos a ver ¿Cómo? Esto se llama continuidad y derivabilidad Y esta tiene una cosita muy bonita Esto es de la continuidad y derivabilidad No lo hemos hecho en el entero, que solo es continuidad y derivabilidad Venga, es continua o no es continua ¿Se ven? Vamos a verla Si es continua Pues así lo es ¿Por qué se quedaría entonces menos 3? Las 2X irían con las 2X porque se le cambia el signo ¿No? Menos 1 Pero esto es menos 2X Por eso sería este 2X No, es menos 2X con el menos que tiene delante es más 2X ¿Y por qué es menos? ¿No es cuadrado al primero más cuadrado al segundo más 2X? No, es menos ¿Entonces es continuo o no? Sí ¿Es derivable? Sí ¿Tú qué sabes? Eso como se sabe Habrá que derivarla Es que tengo que hacer la continuidad ahí Pues continua porque el límite Cuando aquí tiende a 1 por la izquierda Pero esto tiene un truco de continuidad Que ahora voy a decir cuál es 1 por la izquierda sería aquí Sería 1 más 1 elevado a 2 Que es 4 Límite cuando aquí tiende a 1 por la derecha 4 partido 1 es 4 Y f de 1 4 Bueno Esta función podría tener un problema en el 0 ¿Por qué no lo tiene la policía? ¿Por qué no lo tiene? Podría tener un problema en el 0 ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué en el término Se anula? Se anula Que no puede tener 0 No Pero ¿Supone un problema en esta función eso o no? No ¿Por qué no? Porque Porque afecta, ¿no? Sí, porque no afecta Porque eso es continua En el 1 es continua Este 2 también es continua Pero Esto Sería un problema Pero ¿Qué no es? No lo es No sé preguntarle a ella Que Para que no fuera continua X tendría que ser 0 Y no puede ser 0 Porque está en el dominio de X mayor que 1 Yo tampoco Ah, sí Vale, vale ¿No pongo aquí? Explícalo tú, a ver A ver Que si dice 0 No puede dar porque es mayor que 1 Entonces no toca el 0 Ah, vale Pues está definida Como 4 partido de X Cuando X es mayor que 1 No cuando X es mayor que 0 Entonces es continua Pero eso habría que verlo Si esto fuera X Mayor que menos 1 Entonces te fastidiaría Porque si en el 0 no es continua Y os lo ponen Y lo van a poner Para fastidiaros en el examen Ya os lo aviso El examen os la van a poner Esta Para que fastidies No es como ahí Que dices Ah, no sé qué Y otra gente Cae y pone No es continua En X igual a 0 Y yo que sí Que no Hay problema Derivadas Ay ¿Cuál es la derivada De 4 partidos de X? ¿De verdad que la estás haciendo con la división? ¿Really? Derivada de 4 a 0 Por la segunda sin derivada La primera sin derivada Por la segunda partida ¿Eh? No Las personas mayores Hacemos esto Vale Que es lo mismo Pero es más elegante Como que yo tuve Sí, sí Yo tuve todo el año pasado Que no lo podía sacar De aquí No lo ha podido sacar Que no Que no lo hacemos así Venga, hacerla como se la gana Al final probaron Está aquí en Málaga En fin Así va la UMA Luego llega el Errejón Y hace 4 papeles Y le dan el dinero ¿Eh? A ver No, porque ahora después Le da la vuelta Sí Bueno ¿Es derivable? Sí Ya estamos Ya estamos Pero habrá que comprobarlo Ay, no sé Yo creía que se podía derivar Se sustituye 1 por 1 2 por 2 4 Para que sea derivable La derivada Tiene que ser continua Necesito a alguien Que se venga esta noche Conmigo Que me despierte Menos 4 Menos 4 20 Tendrá un pico Pues esto es una parábola Y esto ahora sí Sale ahí Un piquillo Pero lo suyo sería dibujarle Y que lo vierais Pero bueno ¿Y solo sabe eso? El primer apartado Ah, bueno Por ahora Tendrá un pico